¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar. Traje algo especial para compartirlo con nuestros amigos. ¡Miren! ¡Burbujas! ¡Me encantan las burbujas! No te preocupes, Broby. Las burbujas son buenas. ¡Hola! ¿Tú eres, Broby? Todas somos burbujas mágicas y nos encanta volar y estallar. Está bien, queremos estallar. A las burbujas les encanta estallar. ¿Sí? Observen. Somos burbujitas. Nos gusta flotar. Somos burbujas. ¡Sí! Queremos estallar. ¡Muy bien! ¡Sí! Burbujas, 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 caen sin parar. ¡Viva! Burbujas, 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 hazlas estallar. ¡Vamos! ¡Adelante! Somos burbujitas. Nos gusta flotar. ¡Sí! Somos burbujas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos estallar! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Pum! Burbujas, 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 caen sin parar. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Sí! Burbujas, 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 hazlas estallar. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Pop! ¡Las burbujas, hacemos pop! Burbujas, burbujas, hacemos pop. ¡Las burbujas, hacemos pop! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Hacemos pop! ¡Sí! ¡Burbujas! 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 Me llamo Erika Me gusta bailar La playa, la feria, la diversión, estrellas, el verano ya está aquí Duraznos, ciruelas, sentira, mordida, paseos En bici, rayuela, luciérnagas El verano ya está aquí El verano no puede durar para siempre La pasaremos bien, muy, muy bien Genial, mientras esté aquí La, 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 la La, 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 la El verano ya está aquí Jugar con amigos, hermanos, hermanas Corremos tranquilos Menciones y danzas El verano ya está aquí Es verano y hace mucho calor Pero eso está bien En el verano es cuando podemos divertirnos mucho con nuestros amigos Miren, ahí está Muno Me pregunto si él tiene calor Hola, Muno Hola, tengo calor Lo sabía Cuando llega el verano hace calor ¿Ya es verano? ¡Oh, sí! Verano es verano ya Verano ya Verano es verano ya Hagamos una fiesta Verano, verano ya Verano es verano ya Hagamos una fiesta Verano ya Verano es verano ya Verano, verano ya El sol brilla sin cesar Y mucho calor nos da El sol brilla sin cesar Y mucho calor nos da Vamos todos a la piscina A tomar limonada que me fascina Vamos todos a la piscina A tomar limonada que me fascina ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Verano es verano ya Verano ya Verano es verano ya Verano, verano ya Verano es verano ya Vamos todos a la playa Que el verano nunca se vaya Vamos todos a la playa Que el verano nunca se vaya El verano es para disfrutar Salpicar agua y el sol jugar El verano es para disfrutar Salpicar agua y el sol jugar Verano es verano ya Cuando hace calor Verano ya Verano es verano ya Cuando reina el sol Verano, verano ya Verano es verano ya Todo es de color Verano ya Verano es verano ya Cuando hace calor Verano, verano ya ¡Sí! Oye, ¿dónde conseguiste limonada? Toma Gracias Me llamo Carly Me gusta bailar Es hora de aprender complex Es divertido hacer limonada Es divertido hacer limonada Es divertido hacer limonada Y así es como se hace ¡Uno! Que tu mamá te dé limones Que tu mamá te dé limones ¡Dos! Exprímelos muy, muy bien Exprímelos muy, muy bien ¡Tres! Vierte agua en la jarra Y luego echa el jugo Vierte agua en la jarra Y luego echa el jugo ¡Cuatro! Ponle algo de miel Y más dulce quedará Ponle algo de miel Y más dulce quedará Es divertido hacer limonada Es divertido hacer limonada Es divertido hacer limonada Y así es como se hace ¡Sí! Hola a todos Es hora del Super Musical de los Amigos ¡Oh, miren! Está empezando ¡Hola a todos! El Super Musical de los Amigos Está en el aire Fiesta con su éxito aplastante Fiesta en la piscina Los Aquabats ¡Pool party, baby! It was a cool party Cool pool party La, 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 la Pool party, baby It was a cool party Cool pool party La, 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 la Popcorn, hot dog buns Hamburger patties All the food you need To feed the many hungry Millions of people On in to my party But it's invite only You're on the list, baby You're poor ribs I cleaned it yesterday Grab your swimming suit It'll be a hoot Holy guacamole We got chips So come on, take a dip Cause my pool rib It was a pool party For everybody in the world It was a pool party For everybody in the world Yeah, yeah, yeah Cool Oh, yeah Pool party, baby It was a cool party Cool pool party La, 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 la Pool party, baby It was a cool party Cool pool party La, 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 la We're all gonna swim So give me a high five There hasn't been a party Like this since 1985 Come to my party Let the games begin We've even got floaties If you can't swim Yeah, I put our ribs I cleaned it yesterday Grab your swimming suit It'll be a hoot Holy guacamole We got chips So come on, take a dip Cause my pool rib It was a pool party For everybody in the world It was a pool party For everybody in the world Oh, yeah It's cool In my pool It's so cool In my pool It's so cool In my pool It's so cool In my pool Yeah, 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 yeah Yeah Pool party Gracias por venir Escuchar y bailar con la música Es fabuloso Oigan ¿Quieren saltisaltar conmigo? ¡Sí! Muy bien Creo que Toody también quiere saltisaltar Oye, Toody ¡Sí! ¡Saltemos! ¡Salta y salta! ¡Sí! ¡Salta y salta, salta! ¡Salta y salta, salta! ¡Hola, Broby! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¿Quieres saltar conmigo? ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Sí! ¡Salta y salta, salta! 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 ¡Hola, Boba! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Oliendo flores. ¿Quieres saltar con Broby conmigo? Sí, ven a saltar. Está bien, vamos. Vamos. Salta y salta, salta. 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 ¡Segura! Salta y salta, salta. Salta y salta, salta. Hola, Mono. Hola, ¿qué tal? Estamos saltando. ¿Quieres saltar con nosotros? ¿Ah, sí? ¿Cómo lo hacen? ¡Así! Salta, salta, salta. ¡Sí! Salta y salta, salta. 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 ¡Sí! ¡Me gusta saltar! ¡Sí! ¡Me encanta! Me llamo Ben. Me gusta bailar. Trucos geniales. Trucos, trucos geniales. ¡Sí! Hola. Me llamo Adrián. Y mi truco genial es apilar vasos. Una pila pequeña. Ahora voy a probar algo más difícil. ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! Una vez más, me llamo Adrián. Y mi truco genial es apilar vasos. Trucos, trucos geniales. ¡Sí! ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Trucos geniales! ¡Aún hace mucho calor! ¡Oigan! ¿Saben qué es divertido en el verano? ¡Refrescarse en la piscina! ¡Hola Plex! ¿Puedes ayudarme a preparar esta piscina? ¡Sí puedo! ¡No olvides el agua! ¿Y qué tal un tobogán? ¡Sí! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Oye! ¡Oh! ¡Era mi turno! ¡Yo era la siguiente! ¡Y Tudy se coló frente a mí! ¡Tudy! ¿Te colaste frente a Fufa? ¡Pues sí! ¡Pero quiero ser la próxima! ¡Pero ella también quería ser la próxima! ¡Ella estaba esperando su turno! ¡Tú tienes que esperar! ¡Tenemos que esperar! ¡Tenemos que esperar! ¡Tenemos que esperar! ¡Tenemos que esperar! ¡Tu turno ya te llegará! ¡Tenemos que esperar! ¡Pero! ¡Pero, pero! ¡Debes hacer la fila como los demás! ¡Tú tienes que esperar! ¡Sin colarse ni empujar! ¡Tu turno llegará! ¡Tu turno llegará! Todos quieren deslizarse por el tobocán Tienes que esperar como los demás Sí, todos queremos deslizarnos ¡Turnémonos! ¿Estás bien? ¡Sí! Haz la fila como todos los demás Haz la fila ya Tú quieres que esperar Tu turno llegará Debes hacer la fila como los demás Tú tienes que esperar Sin colarse ni empujar Tu turno llegará Tu turno llegará Tenemos que esperar Tenemos que esperar Tu turno ya te llegará Tenemos que esperar ¡Esperar! ¡Sí! Siento verme colado ¡Turnarse es más divertido para todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo todos! Me llamo Alex Me gusta bailar ¡Sí! ¡Hola a todos! Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance Así que levántense todos ¡Vamos! ¡Párense! Hoy vamos a mover los brazos Así que vamos ¡Mueve los brazos! ¡Mueve los brazos! ¡Mueve los brazos! ¡Mueve los piernas! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan bien! ¡Que se muevan bien! ¡Eso es genial! ¡Ahora vamos! ¡Sigan haciéndolo conmigo! ¡Brazos afuera! ¡Mueve los brazos! ¡Mueve los brazos! ¡Mueve los brazos! ¡Mueve los piernas! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan bien! ¡Vaya! ¡Bailan muy bien! ¡Sí! En un cálido día de verano en la playa ¡Todo parecía estar bien! ¡Hasta que...! ¡Oh! ¡Hace calor! ¡Necesito una bebida! ¡Oigan! ¡Ese llevó mi agua! ¡Necesito a Super Chica Robot Marciana! ¡Auxilio! ¡Aquí estoy para ayudar! ¡Es Super Chica Robot Marciana! ¡Auxilio, chicos! ¡Auxilio! ¡Oh, chicos! ¡Esa cosa camarón gigante se acaba de llevar mi leche! ¡Uy cosa camarón gigante! ¡Oh, qué refrescante! Ya sé por qué está llevándose las bebidas de los demás ¿Por qué? Porque hace calor, tiene sed y necesita tomar algo ¡Oh! Pero el camarón no debería tomar las cosas sin pedirlas ¡Eso es egoísmo! Está bien, lo siento, es que estaba tan sediento Pero nunca volveré a tomar cosas sin pedirlas ¡Sí! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Y así se salvó la situación Gracias a Super Chica Robot Marciana ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Sí! Oigamos sonidos con Toody Hola, chicos, soy yo, Toody Es hora de oír sonidos Sí, está bien Escuchen ¿Pueden oírlo? ¿Es el sonido de un caballo? ¡No! Tienen razón Sigan escuchando ¿Es el sonido de un teléfono? ¿O del océano? ¡El océano! ¡El océano! ¡Tienen razón! Sí, adoro el océano Gracias por jugar conmigo ¡Yo! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos ¡Oh! Pero primero Retrocedamos Y recordemos lo que hicimos hoy ¡Sí! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo adelante! ¿Quieren saltisaltar conmigo? ¿Quieren saltar conmigo? ¡Saltemos! Muy bien Salten ¡Salta! ¡Salten! Salte, salte, salte Salten, salten Salten, salte, salte ¡Salten! ¡Salten, salte! ¡Salten! ¡Sí! Verano es verano ya ¿Ya es verano? Verano ya Verano es verano ya Verano, verano ya Verano es verano ya ¡Vamos a jugar! Verano ya, verano ya. ¡Y divertirnos con nuestros amigos! Verano, verano ya. Las burbujas, hacemos pop. Burbujas, burbujas, hacemos pop. Las burbujas, hacemos pop. Burbujas, burbujas, hacemos pop. Burbujas, burbujas. Burbujas, burbujas, caen sin parar. Burbujas, burbujas, hazlas estallar. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Espera, 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 tu turno llegará, tu turno llegará. Espera, 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 tu turno llegará, tu turno llegará. ¡Turnémonos! ¿Está bien? ¡Turnémonos! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Vaya, eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima! ¡Yogaba-gaba! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!